Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Blues y bienvenidos a la aplicación que se quedó fuera del top de aplicaciones de mes por ser tan buena. O sea, de verdad, esta aplicación que vamos a ver hoy se convierte desde hoy, día, no sé, 4 de enero de 2019 en mi aplicación favorita, pero con una diferencia abismal, o sea, es brutal, quédate conmigo porque va a ser épico. Joder Miguel, macho, es que te emocionas mucho, ¿no? Pero es que la aplicación lo merece, te lo digo de verdad. Es una aplicación que se llama Bouncer, ¿vale? O Bouncer. Es una aplicación súper simple en lo que hace, pero es que lo hace tan bien, es tan útil y te va a solucionar, vamos, gran parte de tu uso del dispositivo como el día a día que es que vas a alucinar. ¿De qué se trata? Bueno, ya sabéis que cada aplicación, las aplicaciones que nosotros descargamos del Play Store, necesitan una serie de permisos para funcionar. Permisos que nosotros como usuarios tenemos que aceptar, ¿vale? Por ejemplo, la aplicación Google Maps, pues necesita permiso para acceder a tu ubicación en cada momento. Necesita permiso para acceder a conexión a internet. Necesita permiso para acceder a tus contactos si quieres compartir una dirección, ¿no? Vale, pues esos permisos normalmente aparecen la primera vez que abrimos la aplicación. Tienes que aceptarlos y ya está. Le das a permitir, permitir, permitir y listo. La aplicación ya, cada vez que quiera, va a usar ese acceso que tú le has permitido para ejecutar cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Que aquí hay mucha gente que se vuelve un poco loca con la seguridad y yo soy el primero. O sea, oye, ¿qué pasa? Que es que este navegador web, por ejemplo, del top de aplicaciones del mes, el navegador web de Xiaomi, el Mint Browser, necesitaba acceso a las llamadas telefónicas. Y digo, ¿para qué un navegador va a querer acceso a mis llamadas telefónicas? ¿Para qué las necesita? Bueno, pues fui ahí cuando empecé a buscar y encontré Bonzer. Es verdad que es una aplicación de pago, cuesta menos de un euro, la verdad que me parece el mejor dinero que he invertido en mi vida, o sea, os lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque hace lo siguiente. Simplemente, aparte de que tú entras en la aplicación, es una interfaz muy original, muy bonita, la verdad, y que me recuerda mucho a una aplicación que, de hecho, creo que es del mismo desarrollador, que se llama Weather Timeline, que si no la habéis probado, echarle un ojo porque es maravillosa, yo la he usado muchísimo tiempo, y es la misma estética. Son colores como negros, amarillos, como muy chillones, muy saturados, pero que están muy bonitos. Entonces, según entras, tú vas a ver un historial de todas las aplicaciones que han necesitado permisos en las últimas horas, ¿vale? Pues, por ejemplo, ves que el navegador ha pedido permiso para la cámara, y dices, joder, para la cámara, ¿para qué quiere el navegador la cámara? Pues, coges desde Bouncer, y le das a remover el permiso, y Bouncer se va a encargar de ir al apartado de ajustes, permisos, y desactivar ese permiso, pero de una manera ultra rápida, de verdad. O sea, es más rápido del rayo, prácticamente un parpadeo, y ya lo tiene hecho. Después, tienes otro botón abajo a la derecha, que es Manage Apps, ¿no? Gestionar las aplicaciones. Aquí vas a ver todas las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono, y separadas por los diferentes permisos. Primero, encuentras una aplicación, un apartado que pone cualquier permiso. Son aplicaciones que tienen permisos genéricos. Luego, tienes aquí ubicación, por ejemplo, permiso de cámara, y vas viendo qué aplicaciones están usando esos permisos, y de forma muy sencilla vas a poder removerlos, es decir, eliminar ese permiso por completo para que no esté usando ningún tipo de información personal tuya, ni esté accediendo a tu ubicación sin tu permiso, y por supuesto, evitarás que gaste bastante batería el teléfono. Evidentemente, si no dejas que acceda a la ubicación, pues vas a ahorrar batería, como es lógico. Pero, ¿por qué es tan buena esta aplicación? Porque hasta aquí está bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que ya aquí yo le daría un 8 sobre 10, y dices, joder, es una aplicación buena, que lo hace fácil, que lo hace rápido, que tiene buena interfaz, que no tiene anuncios, que es barata, de verdad, es barata, y si no, ya sabéis, APK, eso es vuestra decisión. Pero bueno, para mí me parece súper barata. ¿Por qué es tan buena? Porque de ser un 8 sobre 10, ha pasado a un 10 sobre 10. Con un detalle. ¿Qué detalle? Bueno, pues que tú cuando estás usando una aplicación, y esa aplicación te pide un permiso, directamente te va a saltar una notificación de Bounser, que te va a decir, oye, he detectado que esta aplicación quiere utilizar la cámara. ¿Qué hacemos? ¿Se lo permitimos? ¿Se lo permitimos solo por un tiempo? Que esto es la clave de todo. Es decir, pues la voy a usar 5 minutos, pues solo 5 minutos. O la quiero 10 minutos, o la quiero 1 hora, o la quiero 24 horas. Tú eliges el tiempo que va a estar activo ese permiso, ¿vale? Y también te da la opción, evidentemente, de negárselo por completo y eliminarlo de los permisos solicitados. Entonces, es una aplicación, de verdad, que parece una tontería, que dirás, oye, pero esto, pruébalo, de verdad, te lo digo, o sea, poca vez se miento, pero ahora menos, de verdad, ¿eh? O sea, pruébalo, porque va a solucionarte el día a día, vas a vivir mucho más tranquilo, y de verdad, se convierte en mi aplicación imprescindible, sin duda, de aquí a forever, ¿eh? Forever and ever, a no ser que el desarrollador explote y cambie todo, y le metan aquí publicidad y de todo. O sea, es la leche, de verdad, la leche, lo bien que funciona esta aplicación. Bonser, tendrás enlace de descarga aquí debajo en la descripción. No me paga Bonser, ni el desarrollador, ni nadie. Es que, de verdad, creo que es una aplicación súper útil. O sea, pruébala, y vas a vivir mucho más tranquilo a partir de ahora, vas a gastar menos batería, vas a tener tu privacidad a salvo, y me parece una opción maravillosa, de verdad os lo digo, ¿eh? Así que, nada, hasta aquí este vídeo. Ahora entendéis por qué esta aplicación tenía que tener un vídeo aparte, porque es increíblemente buena. Y nada más, espero que te haya gustado. Si es así, pues deja un me gusta, suscríbete al canal, déjame en comentarios qué tipo de aplicaciones utilizas tú para este uso, si conocías este tema de los permisos, si lo haces en el día a día, si dejas ahí a todas las aplicaciones que usen lo que les dé la gana. Y nada, nos vemos pasado mañana con mucho más. Que vaya bien. Chao.